En este vídeo os traemos una nueva pildorita. Ya sabéis, ese formato de vídeo en el que compartimos con vosotros libros que nos han gustado de verdad y no lo hacemos desde un punto de vista analítico sino sólo con el objetivo de compartir con vosotros la lectura. Teníamos ganas de sacar un nuevo vídeo y llevábamos semanas ya sin hacerlo y nada, que bienvenidos a Comete la Sopa Kafka. Hoy os proponemos la lectura de Departamento de Especulaciones de Jenny Ophiel. Departamento de Especulaciones nos cuenta la separación de una pareja. Es la historia de una escritora que vive en Brooklyn, que se enamora, que se casa, que tiene un hijo y que un día llegan las chinches, llega la infidelidad. Es la historia fragmentada de un desamor en realidad. Chinches. 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 En una caja que alguien había dejado en la calle me encontré un libro titulado Prosperar mejor que sobrevivir. Me quedé ahí parada, ojeando el libro, sin atreverme a asumir lo que decía. Usted cree que la angustia que sufre es un trastorno permanente, aunque para la mayoría de la población no es más que un estado transitorio. Pero, ¿qué pasa si soy especial? ¿Qué pasa si formo parte de esa minoría? Me había formado ideas sobre mí misma, casi todas sin demostrar. Cuando era niña me gustaba escribir mi nombre en letras muy grandes hechas con ramitas. Pues por lo visto es como un problema de la hostia en Brooklyn. La chicha. O sea, en Brooklyn. Y aquí también, lavapiés. En Brooklyn y en lavapiés. Jenny O'Feely es una escritora estadounidense. Sus padres eran los dos profesores y después de sus estudios hizo un máster de dos años de escritura creativa en la Universidad de Stanford. Para que luego digan que los talleres de escritura no valen para nada. Sus inicios como escritora no debieron de ser muy fáciles. Tuvo depresión desde los 18 años. Inició la Wikipedia que fue camarera, cajera, hizo de negro para otros escritores y fue fat checker. Fat checker. Cuenta la autora que mientras trabajaba en estos empleos no podía entender cómo sobrevivían sus compañeros de trabajo con estos salarios de mierda. Y le pasaba que, por ejemplo, si uno de ellos daba una fiesta y ella iba a sus casas, veía que vivían bastante bien y pensaba esta gente tiene el dinero escondido. A mí me suena algo de sexo. En serio. Fat checker. En 2000 publicó su primera novela Last Things que no tuvo mala crítica pero fue nada menos que 14 años después cuando publicó su segunda novela Departamento de Especulaciones y en New York Times la incluyó entre los mejores libros de ese año y ya pues lo petó. Ha escrito libros para niños y el año pasado publicó una tercera novela que se ha traducido al castellano como Clima también en la editorial Libros del Asteroide. Hoy es profesora de escritura en varias universidades americanas. Por cómo lo cuenta. Esa manera fragmentada que es tan útil para meternos en la cabeza de un personaje que está tratando de buscar de recomponer los pedazos de una historia. Porque no nos cuenta la gran historia de la pareja americana sino que nos va contando como pequeños pedacitos pequeños relatos que tienen más que ver con la experiencia de cualquier pareja de cualquiera que hemos tenido los que hayamos tenido pareja. ¿Por qué es un libro muy ágil? ¿Se lee de verdad en una sentada? ¿Y por qué no habla de esa primera parte de las relaciones donde están los fuegos artificiales todo lo bonito la felicidad y la alegría sino que nos cuenta justamente la última parte de una relación ese momento de la ruptura que también es muy difícil de hacer bien y que forma parte de una relación y que, bueno hay que terminar. Bueno, no te pongas triste. Esto es una opinión muy subjetiva pero es verdad que al comienzo de la novela la voz es un poco lastimera habla mucho ahonda mucho en esa imagen de la mujer traicionada y bueno, a lo mejor en función de la sensibilidad pues puede cansar un poco pero es verdad que sale enseguida de esa voz y luego entramos en cosas que a mí me han gustado más. Hay un momento que cambia a tercera persona por un motivo muy particular y ahí se puede hacer un poco menos sensiblero o no. Pues no sé. Y luego también bueno, pues su punto más fuerte también puede ser también su punto más débil es decir, leer departamento de especulaciones hay que hacerlo sentadito, tranquilo dejando que la autora te vaya contando una historia poco a poco y vaya reconstruyendo esa realidad de esa pareja de ese matrimonio y bueno, relajarse sin querer que te cuenten una historia de pie a pa pero te acaba contando una buena historia Muy buena y la forma es muy buena Es un muy buen libro y muy cortito Sí Creemos que os gustará Departamento de Especulaciones y os ha gustado Clavícula de Marta Sanz Es una estupenda novela autobiográfica sobre el dolor real o aparente Si queréis escuchar a Jenny Ophiel aquí tenéis una entrevista en la que charla con Chris Krauss otra escritora sobre feminismo sobre literatura sobre filosofía y además con bastante humor ¿no? Merece la pena echar un ojo a Jenny Ophiel porque no sé la idea que yo tenía de ella es absolutamente otra ¿no? Tiene poco pinta de escritora Sí Es como que no se da para nada ese rollo de ¡Buah! ¿no? Tenéis aquí el vídeo por si queréis ver la entrevista Título Departamento de Especulaciones Autora Jenny Ophiel ¿Cuándo? 2014 Editorial Libros del Asteroide Traductor Eduardo Jordá Páginas 172 Bibliotecas en muchas En Madrid hay incluso una versión en inglés de la editorial Granta Ya hemos acabado Todavía no Si os apetece ver otros vídeos con este formato tan corto os dejamos uno por aquí Y si os gustan los vídeos un poco más largos podéis pinchar por aquí ¡Chao!